El domingo pasado, en este programa, presentamos una investigación periodística sobre los alcances del megadragado que tendría que hacerse a lo largo de la ruta del canal interoceánico en el lago Cozibolca debido a su poca profundidad. En esa misma edición, el asesor presidencial en temas ambientales, el doctor Jaime Incer Barquero, llamó al gobierno a rectificar el proyecto del canal para evitar daños irreversibles en el Gran Lago. Veinticuatro horas después, el presidente Daniel Ortega se pronunció por primera vez sobre este tema, justificando el proyecto del canal en el lago, alegando que éste ya se encuentra contaminado. Ismael López nos presenta todos los puntos de vista en torno a este debate nacional sobre el futuro del lago Cozibolca. Ni por todo el oro del mundo podía arriesgar el lago, el Gran Lago, por un canal. Eso fue lo que proclamó el comandante Daniel Ortega en el 2007, pero en los últimos años un poderoso motivo lo obligó a retractarse y a cambiar radicalmente de opinión. Se está utilizando como pretexto ahora que se va a contaminar el lago con el canal. Ese lago está contaminado. Allí había una especie de tiburones, un lago de agua dulce con una especie de tiburones que prácticamente ya ha sido extinguida sin necesidad de canal y las contaminaciones. ¿Por qué? Porque se necesitan grandes inversiones, grandes plantas procesadoras que son muy costosas para que se pueda procesar todo lo que va al gran lago del carajo. Así justificó el comandante Ortega la construcción del canal interoceánico en el lago Cozibolca, sin presentar una sola evidencia o estudio de impacto ambiental. Creo que la información que le pasan al presidente no es correcta. Para hacer esas aseveraciones tienen muchas faltas de objetividad y realmente creo que el presidente debía cuidarse de sus, entre comillas, asesores que realmente le buscan respuestas para soluciones que podían ser abordadas más elegantemente. Yo creo que él se refería que a ciertas zonas del lago eran las contaminadas, no de una forma general. Esa es mi apreciación. Porque obviamente si está bebiendo agua en varias ciudades no va a estar tomando agua contaminada. Ortega dijo que el teólogo brasileño Leonardo Bouff, un defensor de la tierra, lo había convencido de impulsar el megaproyecto del canal. Sobre la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. En junio del 2013 el oficialismo aprobó una concesión que le otorga suprapoderes al empresario chino Wang Yin para la construcción del canal. En el gran lago se dragarían 90 de los 105 kilómetros para lograr una zanja de 30 metros de profundidad. Esa explicación que intenta dar el presidente está fuera de toda lógica, que revela pues un simplismo absoluto y una manera de zafarse del problema. El lago Cozibolca es el recurso indispensable para que la mayor parte de los municipios del Pacífico, especialmente los que están en Chontales, en Río San Juan, parte de Huaco, parte de Granada y casi todo Rivas, puedan acceder a agua potable. La mayoría de estas ciudades, incluida Masaya, no tienen fuentes de agua, no tienen ríos, no tienen lugares, digamos, en los cuales se puedan construir embalses grandes porque son planicias. De tal manera que nosotros tenemos que pensar que si queremos que ellos tengan agua potable, debería invertirse, igual que en Jugalpa y en San Juan del Sur, en sistemas que permitan abastecer, ya no solamente a ellos, sino a otros, ¿verdad? Probablemente después Managua va a necesitar recibir agua del lago Cozibolca y Carazo. Ruth Selma Herrera fue directora de NACAL durante los primeros tres años de administración del FSLN. Alguna gente mantiene que la tesis de que ya que el canal, ya que el lago, tiene algunos problemas de contaminación, una contaminación histórica por residuos de pesticidas de la agricultura de Nicaragua, por lo tanto, no importa destruirlo más y acabar con él. Esa tesis, desde el punto de vista ambiental, por supuesto que es equivocada y no es respaldada además por los datos científicos. Afortunadamente el lago Cozibolca es un cuerpo de agua muy grande, de más de 8.000 kilómetros cuadrados, con salida al mar a través del río San Juan, con mucha vida biológica, con gran oleaje, con una gran cantidad de movimientos internos que permiten que se mantenga un cierto grado de depuración propia. La ley nacional de agua se aprobó en el 2007. El artículo 97 establece que el Cozibolca es el reservorio de agua potable del país, que debe ser preservado como un objetivo de seguridad nacional. El lago en un 70-80% es potable. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde las costas, desde las ciudades, donde vemos basura, donde vemos aguas negras, y nos da la impresión de que esa contaminación se ha generalizado, lo cual no es cierto. A mí me parece un proyecto absurdo para la sobrevivencia, para la salud, para el derecho humano a tener agua potable de los nicaragüenses. Máxime, si se tiene en cuenta, primero que puedes hacer un canal seco. Pero además, si vos vendieras agua de los 500 metros cúbicos por segundo que se liberan hacia el río San Juan, si al menos vos vendieras lo que se libera en una hora, vos estarías teniendo cinco veces más ingresos de lo que te están ofreciendo, que hasta un máximo de 10 millones por año. Hay miles de familias en todos los municipios vecinos, incluyendo Ometepe y Solentiname, que están en medio del lago, la isla Zapatera, que toman el agua filtrada en pozos excavados a mano. Solamente en Chontales hay aproximadamente 400 pozos rurales. Del lado de Rivas hay 64 sistemas rurales de agua que están abasteciendo a la población. En Acala abastece de agua del Gran Lago a los municipios de Juegalpa y San Juan del Sur. En Cárdenas hay un tercer proyecto promovido por la alcaldía. Pero existen decenas de proyectos potenciales. En este momento, por ejemplo, San Carlos tiene un proyecto que habíamos perfilado desde el Consejo Departamental de Desarrollo Sostenible para abastecer de agua, porque hay un crecimiento del turismo, ¿verdad? Hay una demanda que se incrementa por el desarrollo del turismo, donde el lago jugaba también el papel como un gran elemento de la ruta del agua. El comandante Ortega también dijo que los tiburones se habían extinguido del lago debido a su contaminación. Pero la evidencia indica que más bien ha sido por el resultado de la sobrepesca en el lago y en la barra del río Colorado. A inicios de los 70 se dio una concesión a unos chinos o a unos coreanos. No recuerdo si eran coreanos o eran chinos. Y parece que en esa concesión de pescar tiburones, pescaron gran cantidad con redes, ¿verdad? Y eso pues bajó la población sustancialmente de tiburones en el lago. En realidad no son tiburones que hayan nacido en el lago. Es una especie de tiburón que se llama tiburón toro. Esta variedad de tiburón tiene la facilidad de ambientarse muy rápidamente al agua dulce, no solamente en el agua salada.